que es www.elpuntocritico.com Ahora nos acompaña vía telefónica nuestra compañera desde Oaxaca, Gisela Ramírez a quien agradecemos mucho el reporte donde nos comenta una situación, un accidente se accidentan elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado traslada en ambulancia al director de esta dependencia Gisela Ramírez, muy buenas tardes, con tu reporte, gracias Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para informarte que en inmediaciones de Santa María Yacochi, distrito Minge, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado se accidentaron cuando volcó el vehículo en el que viajaban aunque se desconocen los talleres de este percante fue necesario trasladar en ambulancia aérea al director de la Agencia Estatal de Investigaciones Francisco Javier Gines Morales a quien reportan en estado grave por otra parte, pobladores de San Dionisio, Cotepec bloquearon la carretera federal 190 así como los accesos al complejo de edificios del gobierno del estado conocido como ciudad administrativa lo anterior para exigir nuevas elecciones y evitar que la Secretaría General de Gobierno imponga un administrador municipal finalmente comentarte también que habitantes de Urbotlán y Juzna protestaron a fuera de la delegación de la Procuraduría General de Protección al Ambiente para exigir que se evite la instalación de empresas mineras ante el daño ambiental que ocasionan luego de que en asambleas comunitarias decidieron oponerse estos proyectos y de última hora conversamos con el encargado del albergue migrante hermanos en el camino en Ciudad de Ixtepec Alberto Donis quien confirmó que el padre Alejandro Solalinde nominado para el premio Nobel de la Paz fue nuevamente víctima de ataques de ciberataques en donde lo amenazan de muerte es por ello que anunció que se van a presentar están analizando junto con los abogados qué tipo de tácticas jurídicas presentarán como nuevo recurso ante la PGR para sancionar estos hechos estamos al pendiente, muy buenas tardes muy buenas tardes Gisela Ramírez colaboradora del Punto Crítico ahí en Oaxaca muchas gracias, que tengas buena tarde estamos en contacto claro que sí, buenas tardes el reporte que nos precisó el día de hoy aquí por supuesto en el Punto Crítico le invitamos también a que en Facebook esté en contacto con nosotros facebook.com diagonal el Punto Crítico allá también puede volver a ver nuestras entrevistas